Nada, ya el Ayuntamiento de Puebla, el Secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, se comunicó con ellos y le ofreció al Secretario de Gobernación realizar estos volanteos únicamente, no cierres de calles. Entonces, eso fue parte de lo que se acordó en ese momento y de los acuerdos que venimos trabajando para poder trabajar de manera coordinada en ese sentido. Esta situación que prevalece desde ayer por la noche de supuestos cierres de calles y este comunicado que esta organización emite el día de hoy, yo lo califico como una presión, un intento de chantaje por parte de esta organización, en donde hay que decirlo muy claro, nosotros como Ayuntamiento de Puebla estamos totalmente en voluntad y en disposición de dialogar y de buscar acuerdos siempre y cuando no sean chantaje, siempre y cuando no se utilice a la gente.